¡Hola, linda! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, guapa! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, guapa! ¡Te ves muy bien! ¡Estás muy bien! ¡Estás muy bonita! ¡Eres muy bonita! ¡Qué bonita sonrisa! ¡Tienes ojos muy bonitos! ¡Eres perfecta para mí! ¡You are perfect to me! ¿Quieres bailar? ¡Bailas muy bien! ¡Bailas muy bien! ¿Me das tu teléfono? ¿Me das tu teléfono? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Qué vas a hacer más tarde? ¿Te gustaría salir? ¿Te gustaría salir? ¿Te gustaría salir? ¿Te invito a comer más tarde? I'll take you out to eat later. No te preocupes, yo invito. Don't worry, it's on me. Me gustas mucho. Me caes muy bien. I like you very much. ¿Cuándo te puedo ver otra vez? When can I see you again? Te quiero. Te amo. I love you. Te amo con todo mi corazón. I love you all my heart. Eres el amor de mi vida. You are the love of my life. Te llevo en mi corazón. You are in my heart. ¿Sabes que te amo? You know that I love you. Eres mi vida. You are my life. Siempre estás en mis pensamientos. You are always in my thoughts. Lo eres todo para mí. You are everything for me. Mi amor por ti es tan grande que... My love for you is so big, Dad. Me muero por ti. I die for you. Me muero por tu amor. I die for your love. Eres lo más importante para mí. You are the most important thing in my life. Mi corazón es todo tuyo. My heart is all yours. Me alegro tanto cuando te veo. I am so happy when I see you. Tú eres mi razón de ser. You are my reason for being. Eres dueño o dueña de mi corazón. Eres dueño o dueño o dueño de mi corazón. You own my heart. Gracias por ver el video.